¡Suscríbete! Ay, ay, tu amor es mal de amor Ay, 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 tu amor me seca y no me desenvuelvo Ay, 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 tu amor es miel de amor Corazón que salta y sobresalta me da paz Y me acaricia el alma Ay, mal de amor que va poquito a poco Guárdame el amor que te sobra para darte el resto de mi amor Forma de amor que va poquito a poco Guárdame el amor que te queda para ser tu dueña Ay, 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 de la luna y yo no existe diferencia Ay, 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 sin ti ya no soy sol Corazón que salta y sobresalta me da paz Y me acaricia el alma Ay, mal de amor que va poquito a poco Guárdame el amor que te queda para ser tu dueña Ay, 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 mal de amor Ay, 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 mal de amor Ay, mal de amor Ay, mal de amor Queda poquito y mucho Guárdame el amor que te sobra para darte el resto de mi amor Ay, mal de amor que te sobra para darte el resto de mi amor Ay, 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 mal de amor Ay, mal de amor Queda poquito a poco Guárdame el amor que te queda para ser Te pido, guárdame el amor Ay, mal de amor Ay, mal de amor Ay, mal de amor Ay, mal de amor